La estamos pidiendo de temprano Así que la gente que estamos pidiendo esta canción Que se la disfrute con plácido ahí Con plácido tranquilo Jenny, vámonos para allá de hoy Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Mira Jenny, mira lo que ha pasado En tu cuenta que no fuera yo La culpa es de ti Mi amor es así No se puede saber cuándo llega El amor es así No se puede saber dónde está Ahora vas a saber Que me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero En tu tiempo se apena Si me quieres como te quiero yo Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Mira Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa es de ti Mi amor es así No se puede saber cuándo llega El amor es así El amor es así Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya de la búdica Que me lo hace suave Easy, baby Que me lo hace suave Que me lo hace suave Guau, Kelly Que lindo Gracias.